Ella se fue y ya no volverá Las alas de un ángel peligrando Estas fue tiempo atrás cuando se enamoró Un juicio mi vida destruyó Herida y triste pensaba en morir Sola, vago, no tenía dónde ir ¿A dónde vas? Te puedo ayudar Sin saber por qué su mano aceptó El pobre ángel no supo qué decir Pues de la chica se comenzó a enamorar No lo sabe, pero que algún pecado No importa caja de pandora abierta atrás La puerta prohibida se oculta en ti Que no descubras mi impuro corazón Con el amor prohibido surgirá El mundo nunca estará Humanos y ángeles imperdonables No puedo más, necesito verte Déjame sentir con luz de mirada No es imposible, me pegaré al botón Y a mis blancas alas renunciaré hoy Ella volvió vestida de negro A el lugar donde conoció al ángel Y encontró una tierna mirada A un extraño joven Y conoció la pobre dama No supo qué decir Pues testigo Se comenzó a enamorar No lo sabe Pero carga de un pecado mortal Y no se les perdonará Sin saber nada Comenzaron a amar Y gritando A eso corazón entregó El prohibido se mezclo con amor Aquellos encontrándonos Y gritando Y rezador La orgullosa Y pura del cielo La mujer del negro Que trancó el deseo Más el seguro Queucktente ¡Venta! ¡Viva! Tát sway charity La orgullosa nde Ella se fue y ya no volverá Las alas sonar que el peligro no está Ella la amó, no quiso verla morir Y ya no se entregó para que puedas vivir Y nunca olvides Cuando te llamó Ella se fue y ya no regresó Una dama de espera vestida de negro El tiempo pasó, pero no redució Dentro de esa guarda que entregó No sabes, pero el pecado crece dentro Buscando el fruto que nadie debes probar Esperando poder estar juntas otra vez